El trabajo y el Espíritu Santo. Esta es una de las lecciones más reveladoras y que nos va a abrir los ojos acerca de muchas cosas que tenemos como tabús, como ignorancia, acerca de lo que la relación perfecta, exacta de la íntima relación que tiene el Espíritu Santo con el trabajo. Siempre se ha creído que el Espíritu Santo se relaciona con los seres humanos para las cosas espirituales y celestiales. En esta lección aprenderemos que el Espíritu Santo no solamente está involucrado en el trabajo, sino que en realidad el Espíritu Santo es la fuente, origen y sustancia del trabajo. Primera de Corintios 12, del 7 al 9. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene un don dado por el Espíritu Santo, uno de estos nueve dones, porque dice que reparte a cada uno. Lo que necesitamos es descubrirlo, procurarlo y ejercitarlo. Hay dos extremos en los dones. O se niegan y no se usan, o se exageran y se usan en forma desordenada. Hay quienes enseñan que los dones ya cesaron, que ya para este tiempo ya no son, que una vez que la Biblia se acabó, que ya no hay dones, que ya no existen. Es un extremo malísimo. Es mentira, los dones sí existen. El otro extremo, también malísimo, o tal vez más malo, más grave, es el desorden, es la exageración, es la manipulación, es el espectáculo, el exhibicionismo, el show. Eso también es bastante dañino, pero la Sagrada Escritura nos da el balance. Y una de las áreas más necesarias para el ejercicio y manifestación de los dones es el trabajo. En el lugar de trabajo es donde se deben ejercitar los dones y en la vida cotidiana. Eso aprenderemos en esta lección. El Espíritu Santo se manifiesta fuera de la iglesia. Casi siempre, cuando se habla de dones, profecía, lenguas e interpretación de lenguas, se nos viene a la mente una congregación, una iglesia, y se piensa que los dones deben estar limitados a las cuatro paredes. Miren, es interesante notar que Jesús inició su ministerio en la calle. Él iba pasando por el camino y habían dos discípulos de Juan el Bautista junto al río, en un desierto, y ellos, cuando vieron a Jesús pasar por ahí, lo siguieron. Cuando Jesús se dio cuenta que lo seguían, se volteó y les dijo, ¿qué buscan? Y ellos respondieron esta pregunta con otra pregunta. Pues le dijeron, Rabí, ¿dónde moras? O sea, ¿dónde vives? Y Jesús los llevó a su casa. Pues les dijo, venga y vean. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él allí. Fíjense cómo lo primero que Jesús hizo fue llevarlos a su casa. Al otro día, Andrés fue por su hermano Simón y lo trajo. Y Jesús se manifestó ante él y los llevó otra vez a su casa. Al siguiente día llamó a Felipe y éste llamó a Natanael. Y otra vez a esos cinco los volvió a llevar a su casa. Al tercer día, y esto es muy tremendo, nuestro Señor Jesús los llevó a una fiesta. Observemos que no los llevó al templo de Jerusalén o a una sinagoga o al monte a orar, sino que los llevó a una fiesta de bodas en una casa a divertirse. Y ahí fue donde Jesús hizo la primera señal al convertir el agua en vino. Después de eso, los llevó otra vez a su casa con su mamá y con sus hermanos. Notemos cómo Jesús va de una casa, otra casa, a otra casa y a otra casa. Y de pronto sucede que visita el templo de Jerusalén. Yo creo que los discípulos dijeron, ahora sí nos va a enseñar algo acerca del templo. Pero, oh sorpresa, lo que hace Jesús es limpiar el templo de los mercaderes y de los cambistas, ¿no? Y vuelca las mesas, toma un látigo y se pone medio y no permite que nadie pase. Y después de reprender a los líderes judíos por convertir la casa de su padre en casa de mercaderes, dice en alta voz, destruyan este templo y en tres días lo reedificaré. Después de eso se va a otra casa. Y es así donde Nicodemo lo visita. Y es en esa casa donde le dan más grande revelación, le dan la más grande revelación de todas. La de que Dios amó al mundo. Si leemos el libro de los Hechos, descubrimos que hubo siete manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. ¿Sabías que de las siete manifestaciones sobrenaturales, seis fueron en casas y una fue en la calle? Analízalo, estúdelo. El Espíritu Santo y el Señor Jesucristo vinieron para que seamos libres y no estemos esclavizados a cuatro paredes. Entonces, el Espíritu Santo se manifiesta en todo lugar y principalmente en las casas y en la calle. Por supuesto que si se manifiesta en los auditorios, templos y edificios evangélicos y denominacionales, pero es un gravísimo error pensar que solamente se manifiesta en esos lugares. Es en verdad una muy buena noticia saber que el Espíritu Santo puede manifestarse sobrenaturalmente en nuestra casa y sobre todo en nuestro lugar de trabajo y mientras estamos trabajando. Y veamos en la Biblia, en la vida de José el soñador, cómo el Espíritu Santo se manifestó de manera sobrenatural en su vida. Veamos los dones del Espíritu en José. El primer don que se manifestó en José fue la palabra de ciencia. Génesis 41, 15 al 16. Entonces el faraón le dijo, Anoche tuve un sueño. Nadie aquí puede decirme lo que significa, pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño, puedes interpretarlo. José respondió, Palabra de ciencia o de conocimiento es conocer hechos y verdades que están ocultos y escondidos. Es saber cosas como resultado de una revelación divina y no como resultado de la lógica o el entendimiento. Jesús ejercitó ese don del Espíritu Santo al discernir la hipocresía y las intenciones de los fariseos y también al conocer los pensamientos de las personas que le rodeaban. Unos hombres le llevaron un paralítico, acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, Ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos, Este hombre blasfema. Como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo, ¿Por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil, decir, tus pecados quedan perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, Y el hombre se dirigió entonces al paralítico, Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. ¿José el soñador supo la interpretación del sueño porque el Espíritu Santo se lo reveló? La aplicación práctica de ese don resultó en la liberación física de José de la prisión, la preservación de la vida de millones de seres humanos y la salvación del pueblo escogido de Dios, librándolos de la hambruna que hubiera devastado la tierra a no ser por causa del don espiritual que se manifestó. El segundo don que se manifestó en José fue el de la profecía. Génesis 41, 29 al 30. Los próximos siete años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto. Pero después llegarán siete años de un hambre tan intensa que hará olvidar toda esa prosperidad de Egipto. El don de profecía consiste en anunciar eventos futuros, generalmente de juicio y admonición de desastres. En el Nuevo Testamento, aparte de predecir sucesos futuros, como el que anunció Ágavo que vendría gran hambre, la profecía se ejercita para la edificación, consolación y exhortación de los creyentes. La profecía, sin embargo, debe validarse, evaluarse, si es conforme a la voluntad y a la palabra de Dios. Si la profecía contradice lo que está escrito, entonces no es una profecía de parte de Dios y debe desecharse. Sin embargo, cuando la profecía predice eventos futuros, no se debe menospreciar sino esperar en el Señor. El tiempo es el juez más implacable y lo que valida al verdadero o falso profeta. ¿Cómo saber si una profecía es de Dios? Si el profeta hablare en nombre de Dios y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Dios no habló. Con presunción habló el tal profeta y no debemos temerle. José profetizó con precisión. Vienen siete años de abundancia y luego siete años de hambre. Eso sucedió al pie de la letra. Del mismo modo, Jesús, todo lo que profetizó se cumplió al pie de la letra. La destrucción del templo de Jerusalén, la persecución y martirio de todos los apóstoles, el advenimiento de falsos profetas, guerras, terremotos, pestes, maremotos y mucho más. De las setenta profecías que Jesús dio respecto a su venida, treinta y nueve se han cumplido al pie de la letra. ¿Habrá algo que impida que se cumplan las treinta y un restantes? Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. La profecía es un don exclusivo de algunos. O todos podemos profetizar la Biblia. Es absolutamente clara respecto a la profecía. Y nos enseña sin lugar a dudas que todos los creyentes sin excepción podemos profetizar. Ahora es importante entender al menos dos cosas. La primera, el Espíritu Santo nos revela. En primera de Corintios 12. Que a cada uno, a cada uno sin excepción, nos es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y luego da la lista de dones que reparte. Y dice así. A este, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. Y sigue con los demás dones. Y concluye. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Repartiendo a cada uno. Otra vez, enfatiza a cada uno en particular. Como Él quiere. Aquí, pareciera que el don de profecía es exclusivo de algunos. Porque a cada uno le es dado un don diferente. No le son dados todos los dones a todos. Lo mismo pareciera con los dones de sanidades. Sin embargo, tomando el caso, por ejemplo, de los dones de sanidades. Jesucristo prometió en Marcos 16.16. Estas señales seguirán a los que creen. A los creyentes. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos. Y estos sanarán. Del mismo modo, en el caso de la profecía. El Espíritu Santo dice en 1 Corintios 14.31. Que podemos profetizar todos, uno por uno. Para que todos aprendan y todos sean exhortados. Para entender esto, hay que saber entonces. Que los dones del Espíritu son dados por Dios de dos maneras. La primera es de manera permanente. Y la segunda es de manera transitoria o temporal. Tomando como ejemplo el don de sanidad. Es evidente que no todos tenemos el don de sanidad. Pero a todos se nos ha prometido que señales no seguirán y que sanaremos a los enfermos. Quien tiene el don de sanidad de manera permanente, lo usará todos los días. Guiado por el Espíritu Santo. Y cada vez que lo ejercite será efectivo y verá la manifestación del milagro y la sanidad. Posiblemente esté en los hospitales o esté buscando enfermos todos los días. Pero quienes no tenemos el don de sanidad de manera permanente. Solo lo usaremos cuando se presente la necesidad. Cuando alguien nos pida oración. Y no siempre veremos la manifestación del milagro y la sanidad. O sea, de diez que les pongamos manos, dos o tres sanan. Pero el que tiene el don de manera permanente solamente pone manos sobre quienes Dios le dice y diez de diez lo sanan. Lo mismo sucede con el don de profecía. Quienes lo han recibido de manera permanente, todos los días, todos los días tendrán alguna palabra de edificación, exhortación o consolación para alguien. Y el Espíritu Santo les mostrará eventos futuros por medio de sueños, visiones, impresiones en el corazón o en la mente o de manera audible para que ore y advierta y se puede evitar alguna desgracia o impedir un pecado o una caída. Quienes tienen este don continuamente estarán dando palabra a otros, advirtiendo a algunos acerca de amenazas o eventos futuros en sus vidas o incluso lo que va a pasar en las naciones o en el mundo. Obviamente, toda palabra que den o advertencias acerca del futuro deberán estar 100% de acuerdo con lo que está escrito en la palabra de Dios y lo que ha enseñado Jesús. Pero quienes no tenemos este don de profecía de manera permanente, podemos ejercitarlo cuando se presente la necesidad. Por eso dice el Espíritu Santo en 1 Corintios 14, del 1 al 5, lo siguiente. Leo la nueva traducción viviente que es un poco más clara. Dice que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales, los dones espirituales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar, el don de profecía. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle, hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía, fortalece a toda la iglesia. Todos deberíamos desear los dones del Espíritu, pero sobre todo el de profecía, es lo que acabamos de leer. Por eso continúa el Espíritu diciendo en los versículos 5 al 6, Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar. Pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice para que toda la iglesia se fortalezca. Entonces, es la voluntad de Dios que todos nosotros aprendamos a profetizar, aunque no tengamos el don de la profecía. ¿Cómo se aprende a profetizar? Todo el capítulo 14 de Corintios trata sobre este tema, y básicamente se puede hacer de dos maneras. Primera, si hablas en lenguas, no todos hablan en lenguas, pero si hablas en lenguas, mientras oras en lenguas, pide a Dios poder interpretarlas. Entonces, al terminar de hablar en esas lenguas, solamente expresa en voz alta lo que hay en tu corazón. Y eso puede resultar, de acuerdo a Primera de Corintios 14, en una oración, una acción de gracias, una revelación, una bendición, un canto o una profecía. Quienes hablan en lenguas y obedecen este mandamiento del Espíritu de Primera de Corintios 14, 13, se llevan muchas agradables sorpresas. El mandamiento es, el que habla en lenguas, pide en oración, poder interpretarlo. Segunda, si no hablas en lenguas, simplemente guarda silencio delante del Señor y pídele a Dios que te dé una palabra. Y concentra tus pensamientos en Jesús. Jesús piensa en algún suceso, en algún evento en la vida de Cristo. Porque dice la Escritura que el testimonio de Jesús, o sea, la vida y hechos de Jesús, es el espíritu de la profecía. Esto es la fuente, el origen, la esencia de la profecía es Jesús. Entonces tú, simplemente, guarda silencio, piensas en Jesús cuando resucitó a Lázaro, o limpió al leproso cuando convirtió el agua en vino, etc. Cualquier episodio de la vida de Cristo, obviamente le estás pidiendo a Dios, dame una palabra, háblame, dame algo, quiero que tú me muestres algo. Entonces, esperas y te vas a sorprender también, pues Dios te va a dar una oración, o una acción de gracias, o una revelación, o una bendición, o un canto, o una profecía. Simplemente sácalo y ya, eso es todo. De ese modo, podemos aprender a profetizar todo sin excepción. Y podemos aplicarlo en el trabajo, pidiéndole a Dios que nos dé una palabra específica para nuestro empleo. Padre, dame una palabra, yo quiero una palabra de parte de ti, para mi trabajo. Y saben qué? Dios lo va a hacer. Y puede ser que te revele nuevas técnicas, o mejoras, o cómo vender mejor, o cómo hacer mejor las cosas. O simplemente te mueve a que des gracias por tener ese trabajo. O te advierte de algún peligro o riesgo potencial en el mismo. O te da una palabra de aliento, ánimo o exhortación para algún compañero de trabajo. Mira, las posibilidades son ilimitadas. El tercer don que se manifestó en José fue el de palabra de sabiduría. Génesis 41, 33 al 36. Por lo tanto, el faraón debería encontrar a un hombre inteligente y sabio, y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Después, el faraón debería nombrar supervisores de la tierra, a fin de que almacenen una quinta parte de las cosechas durante los siete años buenos. Haga que ellos reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos que vienen, y la lleven a los graneros del faraón. Almacene bien el grano, y vigílelo para que haya alimento en las ciudades. De esa manera, ahora es suficiente para comer cuando lleguen los siete años de hambre sobre la tierra de Egipto. De lo contrario, el hambre destruirá la tierra. Palabra de sabiduría Palabra de sabiduría consiste en saber qué hacer en el momento oportuno y cómo hacerlo. Otros saben qué hacer, pero no tienen idea de cómo hacerlo, de cómo hacer lo que saben, de cómo materializar sus ideas. Palabra de sabiduría es saber lo que se tiene que hacer y cómo debe hacerse en el momento que se necesita. Jesús constantemente ejercitaba el don de palabra de sabiduría. Israel se perdió porque no supo discernir el tiempo de la visitación de Dios. Cuando le llevaron a Jesús, la mujer sorprendida en adulterio, le tenieron una trampa terrible. Pero Jesús se fue al Monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo Aquel de ustedes que esté libre de pecado que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Si Jesús mandaba que la apedrearan, violaría la ley romana y no mostraría misericordia. Si mandaba que la perdonaran, violaba la ley de Dios. Pero usó palabra de sabiduría al decir el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Palabra de sabiduría. A José le fue dada palabra de sabiduría para saber qué hacer y cómo hacerlo para evitar la desgracia que venía. Ese don del Espíritu dio gracia a José ante Faraón y lo puso como primer ministro del país más poderoso del mundo. Los dones del Espíritu Santo nos pueden dar gracia ante las autoridades o nuestros patrones para ser puestos en autoridad y así tener una mayor influencia para alcanzar a los demás con el Evangelio. Cambiemos nuestra mentalidad con respecto al Espíritu Santo y ampliemos nuestra visión para de ese modo ser más efectivos para ganar al mundo para Cristo. Imagínense que en su trabajo por causa del don del Espíritu Santo sus patrones se den cuenta que hay algo diferente en usted. Como consecuencia lo van a poner al frente. Conozco muchos que sin tener capacidades o aptitudes han sido puestos como jefes de muchos que tienen estudios y tienen carreras. ¿Pero por qué son puestos como jefes? Porque los patrones ven algo diferente, ven honestidad, ven que se puede confiar en ellos. ¿Se imagina? Muchos quieren ser jefes para mandar, pero si usted quiere alcanzar a otros para Cristo, querrá ser jefe para ganarse el respeto de la gente y poder influirlos más en las cosas de Dios. Lo que el Espíritu provee para el trabajo. Éxodo 31, 3 y 4. Éxodo 35, 32 al 33. Isaías 11, 2. Lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Él es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, no solamente recibimos dones, poder y cosas espirituales, sino que también recibimos sabiduría, inteligencia, ciencia, arte y la capacidad para inventar. No en vano la historia registra que todos los grandes inventores de siglos pasados, antes de ser inventores, eran estudiosos de las Sagradas Escrituras. Se sabe que Blaise Pascal era tan radical al grado que antes de presentar sus inventos, predicaba de Cristo por más de tres horas. Isaac Newton elaboró sus tres leyes para demostrar a los científicos incrédulos de su época que detrás de la creación del universo había un creador inteligente. Le apodaban el llorón porque decía que Dios le estaba revelando todo el tiempo secretos y principios científicos y por eso lloraba, de gratitud, porque la presencia de Dios le conmovía. Muchos lo ridiculizaban y dicen que nunca quiso dar a conocer el método que usó para obtener el valor de la constante de gravitación universal usada para calcular la distancia entre los planetas porque decía que Dios le había revelado el valor en una visión y él solo lo había copiado al papel. El día de hoy, ni con toda la tecnología moderna, se puede determinar cómo se obtuvo el valor. La lista de lo que el Espíritu Santo provee para el trabajo es impresionante. Primero, sabiduría. Segundo, inteligencia. Tercero, ciencia. Cuarto, arte. Quinto, invención. Sexto, proyección de diseños. Séptimo, ingeniería. Octavo, consejo. Noveno, poder. Décimo, temor de Dios. No apaguemos el Espíritu. Tengamos comunión con el Espíritu en nuestros trabajos. Consideremos ahora el Espíritu Santo y el hombre. Dios se relaciona con los seres humanos por medio de su Espíritu Santo. Primero, el Espíritu Santo creó al hombre. Esto nos lo dice Job 33, 4. El Espíritu de Dios me ha creado. Dios creó al hombre, pero lo hizo por medio de su Espíritu. Ya que el Espíritu nos creó, Él es el que sabe de qué mejor manera podemos funcionar y cómo podemos usar nuestro cerebro para mejorar nuestro trabajo. El Espíritu Santo enseña al hombre. Eso está en Neemías 9, 20. Dios enseña al hombre y lo hace por medio de su Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso que el Espíritu vive en nosotros y podamos tenerlo como maestro personal! ¿Qué significa tener comunión con el Espíritu Santo? Bueno, en el Nuevo Testamento se habla mucho de tener comunión con el Espíritu Santo. En 2 Corintios 13, 13, las últimas palabras de la carta Es una petición de oración en la cual se puede que sean con nosotros en una vida, en nuestra vida, tres cosas. Primero, primero, la gracia del Señor Jesucristo. Segunda, el amor de Dios. Tercera, la comunión del Espíritu Santo. Entendemos la gracia de Jesucristo que no solamente es el favor inmerecido de la salvación los dones espirituales, la santidad, el llamado y el ministerio, sino también el poder capacitador de Dios que nos fortalece y nos da el poder para hacer la voluntad de Dios y sobre todo para cambiar y ser transformados a la imagen de Cristo. Entendemos el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado y que es el amor incondicional de Dios que nos ama tal y como somos y que nos llena desde dentro hacia afuera para que podamos amar a Dios, amarnos los unos a los otros, amar a los perdidos y a nuestros enemigos. Pues el amor es lo más importante en la vida cristiana. Pero cuando leemos la comunión del Espíritu Santo muy poco lo entendemos y mucho menos lo practicamos. ¿Qué significa que la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros? En otras palabras, ¿qué significa tener comunión con el Espíritu Santo? La palabra comunión usada en 2 Corintios 13 y en otros pasajes refiriéndose al Espíritu Santo y a nosotros es la palabra griega koinonia que significa literalmente sociedad, es decir, literalmente participación o interacción social. ¿O beneficio? Hay tres significados implicados en la palabra que son ayuda, compañerismo y contribución. Entonces, tener comunión con el Espíritu Santo significa primero ser ayudados por Él. Como dice Romanos 8.26 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Debemos saber que no podemos orar en nuestras propias fuerzas, que ni aún sabemos orar como conviene y eso es el... eso es que el deseo de Dios es que la comunión, es decir, la ayuda del Espíritu Santo sea con nosotros. Cada vez que oremos, podemos pedirle al Padre la ayuda del Espíritu Santo para orar. Que la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros. Segundo, tener comunión con el Espíritu Santo significa tener compañerismo con el Espíritu Santo tal como Pedro y muchos lo tuvieron, perdón, muchos lo tuvieron como en Hechos 10, 19 al 20. y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, tres hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Es incorrecto orar al Espíritu Santo porque Jesús nos enseñó que debemos orar al Padre, pero podemos tener compañerismo con el Espíritu Santo, practicar con Él, convivir con Él, tener amistad con Él, incluir en cada actividad que hacemos. El Espíritu Santo es nuestro amigo y nos anhela celosamente. El Espíritu anhela nuestra amistad. Y tercero, tener comunión con el Espíritu Santo significa contribuir con Él, es decir, hacer la parte que nos toca. La vida cristiana puede definirse así. consiste en hacer nosotros lo que podemos hacer, lo que podamos para que Dios haga por nosotros lo que no podemos. El Espíritu Santo nunca nos va a obligar a hacer nada en contra de nuestra voluntad y nunca hará nada sin nuestra voluntad. esto significa que tenemos que dar el primer paso de fe y el Espíritu dará el siguiente paso o el Espíritu da el primer paso y nosotros debemos dar el segundo. La tercera verdad es que el Espíritu Santo habita en el creyente Ezequiel 36 27 Pondré mi Espíritu en ustedes Al recibir a Cristo en el corazón inmediatamente recibimos el Espíritu Santo inmediatamente Jesús dijo que el que creyera en Él de su interior correría en ríos de agua viva y esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él Pedro confirmó esta verdad al decir arrepiéntanse y recibirán el don del Espíritu Santo todos los que hemos recibido a Cristo tenemos el Espíritu Santo pero algunos lo tienen apagado por su ignorancia o lo tienen contristado por su pecado o enojado por su rebeldía o no han obedecido para ser llenos de Él tenemos que vivir llenos del Espíritu Santo pues es una orden de Dios sean llenos del Espíritu Santo ahora consideremos a Dios y la ciencia sólo los necios y los ignorantes dicen que Dios nada tiene que ver con la ciencia vamos a descubrir que detrás de cada invento científico está el Espíritu Santo y que Dios es el dador de la ciencia si muchos piensan que la ciencia nada tiene que ver con Dios es por causa de la religiosidad y del fanatismo las siguientes verdades demuestran las aseveraciones previas verdad número uno Dios vigila la ciencia proverbios 22 12 el señor preserva a los que tienen conocimiento verdad número dos la ciencia es neutral dependiendo del uso que se le dé es buena o mala génesis 2 9 en medio del huerto uso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal tercera verdad Dios da la ciencia para el bien de la gente Daniel 2 21 él controla el curso de los sucesos del mundo él quita reyes y pone otros reyes él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos cuarta verdad Dios enseña la ciencia al hombre salmo 94 10 el todo lo sabe acaso no sabe también lo que ustedes hacen quinta verdad la ciencia aumentará en los últimos días daniel 12 4 cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará sexta verdad la religión el fanatismo entorpece la ciencia lucas 11 52 hay de ustedes expertos en la ley porque se han adueñado de la llave del conocimiento séptima verdad jesucristo nos enriquece y abunda en ciencia primera de corintios 1 del 4 al 5 siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a cristo jesús por medio de él Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento cambiemos pues nuestra mentalidad y empecemos a vivir en una nueva dimensión y con una nueva y emocionante comunión con el bendito Espíritu Santo amén de qué manera el Espíritu Santo nos puede usar en el trabajo para evangelizar porque definitivamente todo lo que aprendemos de la Biblia tiene que ir encaminado a alcanzar a otros para Cristo lo primero que tenemos que hacer es que a partir de hoy el Espíritu Santo si es que no lo era si ya lo es que siga pero si no lo era que sea nuestro compañero no solamente cuando adoramos cuando alzamos nuestras manos cuando leemos la Biblia cuando estamos en oración cuando estamos en la iglesia sino cuando estamos trabajando allí con el martillo con el cerrucho con el hilo y la aguja con el sartén en la estufa haciendo frijoles lavando ropa capturando datos en una computadora en la oficina en una fábrica como obrero barriendo haciendo aseo haciendo cuadros vendiendo tamales vendiendo seguros vendiendo casas vendiendo autos haciendo la contabilidad cuidando niños sea cual sea su oficio ten comunión con el espíritu santo dile algo así como esto señor enséñame cómo hacerlo muéstrame espíritu santo porque el señor es el espíritu ayúdame sé conmigo dame gracia delante de la gente que yo pueda vender más si eres vendedor ve con esa convicción de parte de dios pídele a dios que el espíritu santo te dé gracia ante la gente pero siempre siempre en todo el propósito por el cual quieres hacer mejor tu trabajo sea para que la gente que no conoce a cristo lo conoce si tú vendes que dios te dé gracia para que junto con la venta le puedas hablar de cristo le puedas dar algún folleto puedas sembrar la palabra de dios en él no es incorrecto pedirle a dios ser los mejores y sobresalir en lo que hacemos sea el trabajo que sea siempre y cuando nuestra motivación es hablar de cristo personalmente yo le he pedido a dios muchas veces eso cuando estaba en la universidad yo le pedía a dios sacar puro 10 ser el más excelente de todos sacar el primer lugar en todo porque cuando me daban el premio o cuando me daban el reconocimiento me daban oportunidad de hablar algunas palabras lo conseguí muchas veces y siempre pude hablar de cristo siempre pude testificar de cristo porque dios me concedía eso para que yo pudiera testificar entonces es de esta forma como nosotros te estamos animando pidiendo que uses los dones del espíritu santo en tu trabajo de todos modos el espíritu se va a dar cuenta si tú los quieres utilizar para mal o para enorgullecerte a ti mismo o si en verdad quieres ser el mejor y puedes llegar a ser el mejor siempre y cuando la motivación de tu corazón sea alcanzar a los perdidos para cristo tener más ventas para enviar misioneros pues tener reconocimientos y premios para poder hablar de cristo utilizar esas plataformas para poder hablar de cristo y poder que la gente sepa que si ganaste ese premio que si lograste ese éxito que si has sido reconocido por ser el mejor en lo que haces es por causa de que cristo está en ti y él fue el que te ayudó para poder y él fue la ley que se ha que se ha se ha ee que la gente en ti se ha lidera la ley y la ley Gracias.